Lázarillo convertido ladrón. Lázaro no esperaba llegar a esta situación. Su mujer estaba enferma y él se había quedado sin trabajo. Estaba muy enfadado por cómo le iba la vida. Una mañana se levantó de la cama y pensó en salir a robar. Ese día le pasaron dos cosas que cambiaron su destino. Lo primero que hizo fue ir a robarle una bolsa con dinero a un arciprestre. Cuando fue a por él, le empujó para guiársela y, de repente, cayó un ladrillo en el lugar donde estaba antes el religioso. Este, agradecido por haber salvado, le dio un par de zapatos y se lo agradeció de nuevo. Lázaro estaba desconcertado, tenía hambre y, además, estaba enfadado por cómo le iba a ser el rollo robo. Desesperado y hambriento, fue a quitarle un pan a un señor. Se lo gritó bruscamente y justo después de eso vino un panadero y le dio las gracias a Lázaro, ya que ese señor le había hurtado el pan. El panadero vio a Lázaro fuerte y atlético, así que le preguntó si quería ser el guardaespaldas de un hombre adinerado que poco conocía y pagaba genial. Lázaro estrechó su mano con el panadero y aceptó. Después de esto dio gracias a Dios y prometió que no robaría más. Pasado el tiempo, Lázaro estaba feliz con su trabajo y su mujer se había recuperado. Pasado el tiempo, Lázaro está feliz con su trabajo y su mujer se había recuperado.